El pasado sábado 11 de marzo se celebraba la prueba Hudex correspondiente al circuito de menores Junior Kim Mil de Burger Kim, en la cual participaron más de 500 chavales procedentes de toda la comunidad autónoma. Debido a las previsiones metrológicas, tuvieron que suspenderse algunas categorías, pero aún así fue todo un éxito de participación, algo ya habitual en este nuevo año 2017. Hola, buenos días, soy Carlos Encina, monitor de pádel de la Escuela de Pádel de Tarayuela. Hemos ido con varias categorías a la segunda prueba de los Jules de Cáceres. Estamos jugando ahora mismo en pádel indoor cubierto, con la categoría femenina y junior femenina. Tenemos más categorías distribuidas por diferentes clubes de Cáceres. Y bueno, hasta ahora la jornada se está desarrollando bien. Los niños están disfrutando de un buen pádel, jugando partidos. Y bueno, estamos avanzando hacia la fase A, fase B, y sobre todo disfrutando y pasando un buen día. Hola, buenos días, soy Cristian Valencia, el director deportivo de Pádel de Cubierto Cáceres. Tenemos unos 40 alumnos entre Jules y competición. Y nada, estamos hoy aquí en nuestras instalaciones, recibiendo la segunda prueba Jules de este año, la cual ha sido una pena que se hayan suspendido varias categorías por las inclemencias meteorológicas. Y nada más, disfrutemos un gran día de pádel junto con los alumnos y familiares y a seguir dándole caña. Me llamo Dani Santos, soy el entrenador de Ribera Pádel, de Ribera del Freno. Nos encontramos hoy aquí en la prueba Jules de Cáceres, JPP, con 17 niños que traemos en categoría cadete y categoría junior. La prueba se está desarrollando bastante bien, vamos en horario. Y bien, vamos avanzando poquito a poquito y esperamos a ver si llegamos a la final. Soy de la categoría Levin y soy de la asociación de Ataba y me llamo Ángel. Hola, soy José Ignacio, soy de la asociación de Ataba de Don Benito y soy cadete y esta es una bonita experiencia. Y aunque no ganemos todos los partidos, pero nos lo pasamos bien. Hola, soy Melo, soy de categoría junior, vengo de Pádel Ruta La Plata y me parece una experiencia bonita. Hola, soy César, de Don Benito, de la asociación Ataba y soy infantil y me está pareciendo bien. Hola, soy Diego, vengo del club Pádel Mientras Lejos, soy cadete y aunque ya estoy eliminado, me está pareciendo bien en torno. Mi nombre es Jorge Zamora, soy gerente de Pádel Center Emerita Augusta y estamos aquí en Pádel Mientras Lejos. Estamos en Indoor Cáceres con nuestros Benjamines y además estamos en el Perú y en Pádel Encubierto con el resto de categorías. Y nada, pasando un buen día con los chavales. Hoy sábado. Soy Kiko de Pádel Castuera y nada, como cada mes pues hoy nos toca aquí en las instalaciones de Indoor Cáceres. Hoy debido a las condiciones meteorológicas hemos venido con nuestras chicas de Benjamines y nada, a echar otra jornada más, a que las chicas vayan conociendo a más chicas de su edad, incluso de superiores edad y que vayan acostumbrándose a competir. Y nada, pasar un buen día. Y nada, agradecer por supuesto aquí sobre todo a los jueces que sabemos que es lo que lleva un torneo, las disponibilidades que nos están dando. Y bueno, esperemos que todo el personal se vaya satisfecho. Hola, me llamo Serio y vengo del Club Padre Mérida y me lo estoy pasando muy bien. Hola, me llamo Javier, vengo del Club Heliópolis de Villanueva de la Serena y me lo estoy pasando muy bien. Hola, me llamo Alejandro, vengo del Club Heliópolis de Villanueva de la Serena y me lo estoy pasando muy bien. La próxima prueba será el 4 de marzo en la ciudad de Mérida.